Música Localizan personas sin vida en aguas del río Bravo, tenía reporte de desaparecido. Detienen a presunto ladrón de tienda de conveniencia del sector Lázaro Cárdenas. Aclara el alcalde Fernando Puro, mensajes de alerta que circulan en redes sociales. Proban vehículo afuera del centro comercial en Igol Paz. Visitas a los ex convictos del Ceresol no violan ninguno de sus derechos, asegura la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entregará DIV Coahuila 50 sillas de ruedas a personas con discapacidad. Anuncian las actividades del Festival del Nacho que inicia este fin de semana. Bienvenidos, esto y más para usted en Telezócalo Vespertino. Música Muy buenas tardes, esta es su edición Vespertina de Telezócalo. Os hablamos de mi compañera Nidia Díaz y un servidor, Francisco Liñán. ¿Cómo está Francisco? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar sintonizando ya Super Channel 22 que es el canal de las noticias y también a través de Recuerdo 96.7. Apenas martes, sí, es el segundo día de la semana y tenemos mucha información para usted. Lo invitamos para que se quede en los próximos 60 minutos, pero también para que forme parte de las noticias que se transmiten con sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, el servicio social que requiera o la denuncia ciudadana en el 878-122-22. Y también le doy el teléfono del estudio para que nos llame de la forma tradicional, queremos escuchar su voz 78-22-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel 22 y vía Facebook, diagonal Super Channel 22. Agradecemos a la gente de Cinco Manantiales que nos sintoniza por los canales de cable local y por el canal 22.1 digital. A la gente de Igol Paz, Texas, quédese con nosotros, le tenemos mucha información importante de esta vecina ciudad. Y si sale de casa, siga la transmisión a través de su teléfono móvil en www.superchannel22.com y así sigue informado con nosotros. Ahora, martes, vamos a hacer planes con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este martes esperamos en el sur de Texas, norte de Coahuila, calor, la temperatura máxima 31 centígrados y el viento estará soplando con dirección del sur y sureste con velocidad de 10 kilómetros por hora. Para esta noche mínima temperatura 18 centígrados, 64 Fahrenheit, mañana miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado vamos a tener días muy agradables. A partir de hoy aumentan las máximas en 32 y 33 centígrados para piedras negras sur de Texas, norte de Coahuila. Por las noches tendremos temperatura mínima, esta será la noche más fresca de la semana, 18 centígrados, porque a partir del miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado, 21 grados será en promedio la temperatura mínima, que son 71 Fahrenheit. Y el viento soplará con dirección del sureste con velocidad de 10 kilómetros por hora, nos dice el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Si usted tiene algún compromiso en Igolpaz, Texas, antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar las cámaras en tiempo real de Super Channel 22 para analizar el tráfico en estos cruces. Aquí revisamos el puente internacional número uno cuando es la una de la tarde con siete minutos. Este tiene poca carga vehicular, es una buena opción en este momento. Si usted tiene algún compromiso en Igolpaz, Texas, está prácticamente ya la línea para llegar a las casetas de inspección de aduanas y de inmigración. Vamos ahora a revisar el puente internacional número dos, utilizado por los sistemas de aduanas, los vehículos comerciales de importación, exportación. También los vehículos que ingresan por la ruta fiscal, la parte poniente de la ciudad. Este tiene una carga vehicular regular alrededor del 30%, unos 25 minutos a 30 minutos para cruzar hacia Igolpaz, Texas. La línea comercial también está con una poca de carga vehicular, está hasta un poco más de medio puente. Antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Y bueno, el dólar no da tregua, ya le tengo la cotización del peso frente a la divisa norteamericana. Se ubica a la compra en 18 pesos con 15 centavos y a la venta en 18 pesos con 90 centavos. Incluso un poco más caro que ayer, 18.90, así se vende el dólar esta tarde en Piedras Negras. Y en información local, el día de hoy por la mañana fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en el ejido del Centinela sobre las aguas del río Bravo. José Eduardo Rojas Torres, de 27 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el 6 de octubre, fue localizado ahogado en las aguas del río Bravo, en el ejido del Centinela. El ahora occiso, residente de la colonia Presidentes, fue reportado por su padre Mario Antonio Rojas Anguiano. Elisa Salinas Hernández, agente del Ministerio Público para las Personas Desaparecidas, nos informa. Así es, reportaron el día de hoy, aproximadamente hace una hora, vinieron a reportar la desaparición de José Eduardo Rojas Torres, de 27 años de edad. ¿Esa persona de dónde es? De la colonia Presidentes, sector 3, de aquí de Piedras Negras. ¿Ya lo ubican ahogado? Así es, pues al momento que el papá venía a hacer la denuncia, me reportan a mí un cuerpo en el río, no identificado, por lo que solicito fotografías para ver los tatuajes. Se cotejan con los tatuajes que estaba mencionando el señor que su hijo presentaba en todo el cuerpo y efectivamente es la persona. ¿Desde cuándo estaba desaparecido esta persona? El señor dice que el 6 de octubre, aproximadamente a las 4 de la tarde. Con imágenes de Emanuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Una de la tarde, una de la tarde, ya con nueve minutos, una con nueve, la temperatura 29 grados en la ciudad de Piedras Negras. Seguramente usted ya vio a través de las publicaciones de Grupo Zócalo y es que entre los avances en la investigación que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado por esta masacre de al menos 50 personas dentro del penal de Piedras Negras, trascendió la identificación de cuatro víctimas que se suman a las 34 que ya han sido identificadas, luego de los testimonios que fueron recabados en las investigaciones, en las indagatorias, que hace el personal de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, precisamente. Con esto suman ya 38 personas identificadas como víctimas de la masacre cometida entre los años 2009 y 2011 dentro del Centro Penitenciario de Piedras Negras, del Cerezo de Piedras Negras, donde se presume el asesinato de 150 personas. José Ángel Herrera, encargado del despacho de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, señaló que durante esta segunda etapa de la investigación que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre la muerte de 50 personas en el penal de Piedras Negras, se encuentran armando el caso para poder procesar penalmente a las personas que participaron en esta masacre. El funcionario mencionó que aún no se ha dado información a los familiares de las víctimas hasta que el proceso contra los responsables avance y así ofrecer una versión clara a las familias de las cuatro personas identificadas recientemente. Herrera expuso que las 38 víctimas fueron identificadas por medio de testimonios, pruebas periciales recolectadas durante la primera etapa de la investigación que concluyó en junio y en la cual se reveló que cinco personas habían sido detenidas por estos fatídicos acontecimientos. En más información, esta semana deberá llevarse a cabo la comparecencia de Homero Ramos Gloria, Procurador de Justicia del Estado. Esto en relación a los restos humanos localizados en el elegido patrocinio en la región lagunera. Con el fin de aclarar las indagatorias que realiza la Procuraduría de Justicia del Estado en torno al hallazgo de más de 600 restos humanos en el elegido patrocinio, municipio de San Pedro de las Colonias, el titular de la dependencia, Homero Ramos Gloria, comparecerá esta semana en el Congreso del Estado. La diputada local del Partido Acción Nacional, Larisa Montiel Luis, informó lo anterior y añadió que se trata de un tema bastante grave, no solo por la cantidad de restos encontrados, sino por el silencio de la autoridad. Reclamó que la Procuraduría no informara que sabía e investigaba sobre los restos humanos localizados en las fosas en la región laguna y lo hiciera hasta que el Grupo Vida denunció dichos hallazgos. ¿Por qué nos enteramos hasta ahora si ya la Procuraduría viene trabajando sobre estos hechos, sobre la investigación de crímenes que evidentemente se cometieron fuera de cualquier contexto de seguridad pública que el Estado debió proveer a los coahuilenses, en este caso, bueno, pues en la zona de la laguna? Pero además, ¿por qué solamente se da a conocer cuando hay una participación de terceros, una organización civil dedicada a la búsqueda de personas que realiza estas investigaciones de campo y que localiza estas fosas clandestinas y un número extraordinario de restos? Asimismo, y tras el informe emitido por el Colegio de México en torno a la masacre ocurrida en el municipio de Allende, indicó que es otro tema que se le volverá a cuestionar al Procurador Homero Ramos. Señaló que tristemente la investigación confirma las graves complicidades que rodearon la tragedia, la cual Ramos Gloria se comprometió en su comparecencia anterior a detallar a fondo en un siguiente encuentro. Creo que en realidad las conclusiones que se presentan pues son todas, resumen el sentir de los coahuilenses que se ha venido manifestando en diversas, por diversas formas y por diversas voces a lo largo de los años. Una colusión de los tres órdenes de gobierno, una evidente falta de interés por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, una falta de actuación, omisión por parte de la Procuraduría General de la República, la inexistencia de autoridad o de un sistema, de un Estado de Derecho en ese momento en la zona de los cinco manantiales. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Bueno, está activo nuestro centro de mensajes 878-122-222, nos preguntan temas diferentes, buenas tardes, quisiera saber cuándo dan el apoyo Prospera, si fuera tan amable en informarnos del 13 al 18 de octubre, va a ser la entrega de estos apoyos, también nos dicen no ha pasado la basura por la colonia Cumbres, le agradecemos, hoy es día que pasa obviamente la basura, martes, jueves y sábado, le agradezco su comentario, 878-122-222 para estar en comunicación, nos comenta, siempre no supieron qué pasó en las calles Durango y Martínez, en la colonia central, había mucha movilización policíaca y carros en media calle parados, vamos a investigarle, no tenemos reporte, ¿no Francisco? Para hacer un arresto de una persona, un asaltante. De un asaltante, ahí está entonces, esto fue lo que nos están preguntando, centro de mensajes 878-122-222 para estar en comunicación. Tenemos mucha más información, pero antes una recomendación con nuestro compañero Pueblo Gámez, en un momento regresamos. Claro que sí, muchas gracias, el día de hoy les traigo una muy buena recomendación, si de palabras mayores hablamos como calidad, buen servicio y rendimiento, los invito a que vengan a Gasco Gasolineras. Gasco Gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Gasco Gasolineras le atiende a 54.9 millones de personas y han sido construidos y modernizados más de 640 hospitales. Pues ahora con mi segunda oportunidad que me dieron, quiero ser ingeniera minera y ayudar a mi familia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. El Mirador, en sus diferentes sucursales, te invita a que aproveches las ofertas que tiene para apoyar a la economía de todos sus clientes. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas. Y en la carnicería contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de Comisión Federal. El Mirador, siempre cerca de ti. A partir del 20 de octubre, Super Channel será el Canal 12, donde podrás seguir disfrutando de la programación de El Canal de las Noticias. Super Channel 12. Ve toda nuestra programación en el 12.1 HD, en Piedras Negras, Eagle Pass y todos cinco manantiales. Super Channel en el 12.1 HD, a partir del 20 de octubre. Seguramente tú nunca has estado aquí. Estamos sobre el cauce del arroyo El Tornillo, en este antiguo puente ferroviario que conduce el ferrocarril hacia Estados Unidos. Este puente representa un obstáculo para el paso del agua de lluvia sobre este arroyo, que genera inundaciones y es un obstáculo para el paso del agua en las colonias González, Roma, Centro, Malvinas, Maravillas y Lázaro Cárdenas. Hoy iniciamos su demolición junto a Ferromex e invertimos aquí más de 21 millones de pesos para hacer un puente tres veces más grande y que el agua de la lluvia fluya con rapidez y salga hacia el río Bravo. Esta obra es un compromiso de esta administración para evitar inundaciones en Piedras Negras. Estamos de regreso, es la una de la tarde con 18 minutos, una 18 la temperatura en 29 grados en la ciudad de Piedras Negras. Hay mensajes, nos comentan Francisco, buenas tardes. Mi duda sobre la matanza del Cerezo, ¿quién era el director en ese tiempo y dónde quedó? Hubo varios directores en esa época, hubo muchos cambios porque también recibían muchas amenazas. Estaban prácticamente bajo las órdenes de los delincuentes, era una situación complicada y no fue sencillo, fue de 2004, 2005 hasta el 2012 donde estalló el asunto. Había una sobrepoblación en el Cerezo, pero también había muchos reos federales, ese fue el problema. Empezaron a más de 150 reos federales, ingresaron en los últimos, del 2010 al 2012, desde 2009 al 2012, ingresaron más de 150 reos federales de alta peligrosidad, secuestradores, delitos contra la salud, por portación de armas de fuego exclusivas del ejército y eso, por más que la autoridad federal recomendaba que los movieran, la situación de los juicios y demás no permitía esa movilidad de los reos hasta que estalló el asunto. No, lo lento de los procesos, gente que estaba por años ahí esperando que se le hiciera justicia o que se le determinara cuál era su situación y aparte también se dio mucha rotación de celadores, Francisco, por lo mismo, por temas de amenazas, nadie quería ser celador, entonces se dio mucho desorden y no hubo control por parte de todos los niveles de gobierno aquí en el Cerezo de Piedras Negras y les agradecemos sus mensajes 878-122-2222, más adelante le damos lectura. Vamos a ver un enlace con nuestro corresponsal Enigol Paz, Texas, el periodista Elezar Ibarra. Elezar, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte? ¿Qué tal Francisco, Nidia, teleaudiencia? Muy buenas tardes. Para darles a conocer que de acuerdo a información del departamento del Cheref, esta madrugada, un joven de nombre Austin Lee Rivera, de 22 años de edad, fue detenido después de que lo encontraran en poder de una cantidad menor de metanfetamina, cristal metanfetamina, esto después de que fuera reportado como sospechoso de participar o de intentar ingresar a cometer un robo a un domicilio allá localizado sobre la calle Ferrer, en el sector Loma Bonita. Los diputados que fueron a atender este llamado, bueno, pues dieron cuenta de que la parte afectada les informó que los sospechosos se habían dado a la fuga a bordo de una camioneta tipo Chevrolet Silverado. Después de una búsqueda por parte de la autoridad, ubican este vehículo en el estacionamiento de un establecimiento comercial, ubicado sobre el Leighton Road, justamente en la misma área. Cuando avistan a este individuo, realizan una inspección en el vehículo y encuentran este, pues, narcótico debajo del asiento del conductor, y bueno, por ese motivo fue detenido. Los acompañantes únicamente recibieron, eran tres en total, únicamente recibieron un citator y una advertencia por, pues, ingresar a una propiedad, y en lo posterior habrán de acudir ante el juez de la corte. Y bueno, en cuanto a esta persona que traía el narcótico, él fue transportado a la cárcel del condado, donde fue puesto a disposición de también de una autoridad judicial. Y en otro informe, bueno, pues, un nuevo robo de vehículos se presentó también en áreas del condado de Maverick, y específicamente allá en el exterior del Casino Grocery. En el asociamiento, un automovilista llegó, pues, de manera normal, por algunos minutos bajó, entró a la tienda a realizar algunas compras, y al salir, pues, ya no se encontraba su automóvil Chevrolet Impala 2001. Y este caso, pues, fue notificado a los investigadores del departamento del sheriff que ya inician la investigación correspondiente. Se recaban cualquier tipo de evidencia y argumento ahí en la tienda, posiblemente alguna imagen a través de las cámaras captadas justamente con las que cuenta este negocio. Es el anunciado robo que ocurre de automóviles en lo que va del año en la ciudad y el condado de Maverick. Muchas gracias por tu reporte, Las Armas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y en la otra vía de comunicación está Armando López Capetillo, director de noticieros de Radio Zócalo, pero con cifras diferentes platicaste con precisamente el mayor de la ciudad de Igolpaz. Armando, buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia? Francisco, amigos de Telezócalo, vespertino. Efectivamente, si bien los robos automóviles se han disparado en los últimos dos años en Igolpaz, el mayor de la ciudad, Ramsey English Cantú, afirmó que en los meses más recientes la incidencia de dicho delito ha ido a la baja. Destacó la labor que ha venido desempeñando el Departamento de Policía en dicho tema, para lo cual se trabaja de manera coordinada con los diputados del sheriff del condado de Maverick. Estableció que gracias a dicho trabajo se logró la detención de algunos responsables de cometer estos delitos, aunque también reconoció que todavía se siguen suscitando algunos robos. Ramsey Cantú exhortó a la ciudadanía a colaborar con la autoridad, cerrando bien sus vehículos y no dejar a la vista cualquier artículo de valor que pudiera ser una tentación, dijo. Eso es lo que ahorita son investigaciones que siempre se toman. Como pueden saber, en los últimos veces que han pasado, que fueron meses atrás, cuando pasó lo que es la última situación de eso, hallaron las personas y sí fueron arrestados y fue una situación donde se arregló dentro del departamento y dentro de la ciudad. Sobre todo vemos que pasan esos tipos de situaciones, pero sí son cosas que nosotros tomamos muy en serio y queremos asegurarle a la comunidad de que actualmente durante este proceso, ya que se afrentan lo que son los tiempos festivos durante los meses de noviembre y diciembre, de que toman esas precauciones. Nidia Francisco, es el reporte que tenemos al momento. Gracias Armando, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues este tema, fíjate, sin duda que este tipo de delitos sí se ha incrementado en Igual Paz y en el condado, Nidia, pero hay otro delito también que preocupa y mucho, es el tema de los asaltos sexuales. Esta región, este condado es de los de más alta incidencia de Texas, es el que más reportes de ataques sexuales tiene y que van a juicio, es preocupante la situación. Pues el que es la expoicía. Normalmente cuando se presentan este tipo de fenómenos, la autoridad federal, la estatal, se coordinan para las investigaciones, para detectar qué es lo que está sucediendo, no solamente en los casos en lo particular, porque es cuando empiezan a circular drogas, algún tipo de drogas sintéticas específicas y lo buscan detectar porque ese puede ser el origen de la situación. El origen de todo esto y el desorden. Estamos hablando de más de 100 casos. Muchísimos casos, lamentablemente. Se dan en esta región. Sí, hay mensajes, Francisco nos comentan, nos dice de qué sirve, volviendo al tema este, sobre la investigación y de los arrestos que fueron identificados, nos dice, ¿de qué sirve que salga tanto dolor a la luz pública? Si al final no habrá culpables ni a nadie se le hará responsable. Esto es parecido a las autoridades, poco a poco van matando a la ciudad, al Estado, al país y nadie va a hacer nada. Le agradecemos su mensaje. También otra pregunta, Francisco. Nos dicen, ¿de qué manera las víctimas van a levantar una denuncia si la misma policía le roba las televisiones, los plasmas y luego queman la casa por no pagar cuotas? Son sus comentarios y es los mensajes que nos están llegando al centro de mensajes. También nos dice, Francisco, este tema ya nos habían preguntado, ¿qué fue con las casas que se están incendiando o que han incendiado aquí en Piedras Negras? Oportunamente lo publicamos en Zócalo el día sábado. Fue la nota principal de nuestro periódico policíaco del grupo y también en la sección policíaca estos incidentes, una vivienda que fue robada primero, asaltada y luego incendiada por sujetos aparentemente vestidos de negro. Esto ocurrió en la madrugada del jueves para amanecer viernes y los residentes de esta vivienda trabajan en Igolpán. Entonces, hay ocasiones en que pueden venir a dormir a Piedras Negras, en ocasiones no. Por fortuna, por mala suerte, no se encontraban en su casa, pero se dieron cuenta, sus vecinos le reportaron que había sido incendiada. Que les robaron y se les incendiaron. Oportunamente la publicamos con fotos incluso del interior de la vivienda. El día sábado, Juan, se dio a conocer esta información. Lo manejamos ahí en nuestros reportes policíacos. Y en el caso de la otra residencia, yo lo que comentaría en el sentido de que si esta persona afirma el afectado de la otra residencia en Canteras, que hay una exigencia de una cuota por alguna corporación policíaca o por algún grupo delincuencial que presente la denuncia. Sí, más vale denunciar. Porque él tiene su negocio. Exacto. Tras más información, el alcalde opinó sobre el tema de unos mensajes de alertamiento que se han presentado a través de redes sociales, lo cual dijo son falsos. El alcalde Fernando Purón habló sobre los mensajes que actualmente circulan en WhatsApp y redes sociales sobre supuestos ataques a partir de las 11 de la noche, lo que generaría un toque de queda. Purón Johnston aseguró que los mensajes son falsas amenazas y que la población puede estar tranquila. Ya tenemos algunos días desde mediados de la semana pasada que han estado utilizando estos chats para estar mandando mensajes de miedo, para infundir el miedo con información incorrecta, con información falsa de actos de inseguridad que se van a generar. Algunos de ellos, de una manera muy general, ni siquiera especifican qué ciudad, pero como si quisieran hacer toques de queda. Entonces, yo lo que le digo a la ciudadanía con mucho respeto y con alta responsabilidad es lo siguiente. Toda la información de esta naturaleza que llega a nosotros, toda es investigada. O sea, ninguna la tiramos a la basura, ninguna la desechamos. Toda la información que nos llega a nosotros, la sometemos a investigación con autoridades que tienen los mecanismos para generar de dónde vienen estos comunicados que buscan generar inseguridad en las comunidades. Por ejemplo, el que se estuvo manejando el fin de semana, este que terminó, es una información que viene de Tamaulipas de hace dos semanas y tengo los elementos para decirlo así. Pidió a la ciudadanía no compartir este tipo de mensajes que solo causan psicosis entre la población y perjudican la imagen de la ciudad y, por lo tanto, a los negocios de piedras negras. Dijo que en caso de existir una amenaza real, sería el primero en darlo a conocer. Le hagamos el juego a estos temas, porque si no, pues si generamos lo que esta gente que provoca estos escritos, pues estamos jugando el juego de ellos y no se trata de eso. Yo sería el primero en informarle a la comunidad si una situación grave fuera o pudiese ocurrir. Sería el primero en salir a informarlo. Con imágenes de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Dariela Macías. Fíjate, Nidia, hay que, quería comentar el tema. Durante la noche, por la actividad que realizamos en Perico Zócalo, pues las horas de conclusión de la edición son ya muy tarde, media noche, madrugada. Realmente hay mucha vigilancia. Yo creo que el Ejército, la Policía Municipal, la Fuerza Coahuila, hacen un barrido de las calles. Me tocó anoche ver operativos en donde no molestaban a los conductores, simplemente hacían recorridos, policía municipal, vehículos particulares donde andaban elementos de la policía, o militares, los militares también, y sin molestar a ninguna persona, pero sí monitoreando toda la ciudad, toda la zona centro, la zona sur. Es impresionante y eso da tranquilidad también. Sin duda que hay hechos violentos y demás, pero la autoridad está apretando y fuerte. Y además que hay mucha gente que trabaja en los turnos de tercera, entonces por eso se tiene que dar la vigilancia para que lleguen justamente a salvo a casa. Y hablando precisamente de temas de seguridad, Francisco, estas visitas que hacen las autoridades municipales a los ex convictos que obviamente están ya de regreso en casa, que gozan de libertad, no violan sus derechos humanos. Así lo asegura la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Piedras Negras de la tercera visitaduría, la licenciada Blanca Esther Jiménez. El que elementos de la policía preventiva estén visitando domicilios de reos que fueron liberados recientemente para conocer si ya se reintegraron a la vida laboral, no violan ningún derecho de estas personas. Así lo declaró la encargada de la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Blanca Esther Jiménez Franco. Sin embargo, la funcionaria comentó que pudiera ser que alguno de los entrevistados se sienta perseguido o acosado con estas visitas, por lo que la dependencia está abierta a recibir cualquier queja en este sentido. Así es, si cualquier persona se siente intimidado o a lo mejor amenazado por este tipo de visitas, bueno, estamos abiertos para que acudan con nosotros. No lo vemos ahorita en tanto no tengamos información si es un violatorio de derechos humanos o no, debido a que no tenemos información fidedigna para saber si efectivamente es una violación a derechos humanos o no. Pero abrimos las puertas a todas las personas que deseen venir para que puedan, en su caso, interponer una queja o bien recibir una asesoría. Y es que se pudiera tratar hasta de un estudio socioeconómico, ¿no?, para conocer su estado. Muy probablemente pudiéramos pensar en que tal vez se trate de algún estudio que esté realizando la misma presidencia municipal para saber los datos de las personas que han salido del centro de adaptación social. Sería ya cuestión obviamente de estas personas el que en su momento se sientan intimidados, pues poner aquí algún tipo de queja, ¿no? Así es, este, invitamos a las personas si es que quieren acudir con nosotros, están las puertas abiertas, y en su momento ya estaremos estudiando si es motivo de una queja o bien una asesoría, nada más. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Muy positivo este programa que se aplica de darle seguimiento a los ex convictos del Cerezo, porque es muy complicado para ellos, Nidia, el volver a reintegrarse a la actividad laboral y traer un sustento para su familia, para sus padres o para sus hijos, y ojalá realmente se aplique este programa de empleo temporal con ellos, es una buena forma. O que les lleven ya, ¿no?, alguna planta en alguna de las maquiladoras que está requiriendo personal, porque son personas jóvenes, por lo que apreciamos, y que, bueno, pues tengan, como lo dices, esta oportunidad, finalmente cumplieron ya su condena, están de regreso en la sociedad, y también nosotros debemos de ser muy abiertos, ¿no?, para las personas que luego tocan algunos negocios buscando trabajo. Tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies, está en su edición, Vespertina de Telezócalo. Para que el agua llegue a tu casa, hay que captar, potabilizar, y enviarla. Cimas envía agua, las 24 horas del día, todo el año, cuídala, no las desperdicies. Cimas es de todos. Por eso y más yo voy, Agasgo. En física y calidad, siempre de verdad, con buena atención. Por eso y más yo voy, Agasgo. Echarle gasolina, checar el aceite, el aire, las llantas y el agua también. Por eso y más yo voy, Agasgo. Donde se genera confianza. Por eso y más yo voy, Agasgo. Siempre diciendo la verdad, informados, periódicos o calor, siempre despertando con las noticias de verdad, con nosotros estás informado, con las secciones favoritas, que te gustan siempre listas, periódicos o calor, piedras negras. Mi gente, estamos en el programa Activa tu paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llaman? Lupita. Ah, son mi raza. Y en la otra línea, aquí entraremos. Hey, Lupita. Ándale pues, ¿qué quiero decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.MX. Su participación también cuenta en México. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del Canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución. A la conquista de nuevas audiencias. Ya estamos a regreso. Es la una de la tarde con 36 minutos. Como usted lo pudo ver, bueno, pues estamos con una visita muy importante a doña Aida Jiménez de Garza, quien es parte de las fundadoras del grupo de apoyo a personas con cáncer en Piedras Negras y que tienen mucho trabajo, mucha tarea que hacer en este mes de octubre y usted y yo podemos ayudar muy, muy, de una manera muy importante. Doña Aida, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, Nidia, muchas gracias por la invitación y gracias por el apoyo que siempre nos han brindado. Pues este mes es sumamente importante para nosotros porque es el mes internacional de la lucha contra el cáncer que año con año por ya 21 años, Nidia, se dice fácil, pero... Una tarea muy, muy, muy grande. Bueno, para mí el apoyar a mi comunidad ha sido una bendición. O sea, si yo en algún momento he podido dar un abrazo o dar un poco de aliento a una persona que está pasando por esta difícil enfermedad, pues eso ya es más que gratificante. Y con esto celebramos el mes internacional de la lucha contra el cáncer con una caminata. En primer lugar con una misa de acción de gracias en la parroquia de San Juan a las 5 de la tarde del domingo 23. De ahí parte la caminata, pero no es caminar nomás por caminar, Nidia, es caminata por la vida, es ir llevando un paso detrás del otro, luchando por seguir adelante, por vencer esta enfermedad y con la esperanza de que algún día se encuentre una cura. Que se encuentre una cura, pero mientras tanto lo que hace el GAC aquí en Piedras Negras y pues también en la región porque viene gente que también no es de aquí de nuestra ciudad, Doña Ida, es darles una calidad de vida, la calidad de vida que se merecen muchas mujeres, muchos hombres y lamentablemente también muchos niños que padecen cáncer. Lamentablemente muchos niños, pero esto empezó con apoyo emocional y sigue siendo una gran parte de nuestro grupo. Lo fundamental, lo fundamental, es la esencia del grupo, es el recibir a la persona con un abrazo y el decirle que se puede. Y se ha podido. Se ha podido con muchos, desgraciadamente en el camino hemos perdido personas muy queridas, pero pues la vida es la vida y seguimos tratando de hacer y apoyar en lo económico también, en las medidas de nuestras posibilidades. Que son estudios, que son traslados, que son suplementos alimenticios, hasta el saldo de un teléfono celular, Rayuna. Así es, principalmente lo que se ve el dinero es en los traslados, Piedras Negras desgraciadamente no cuenta con muchas cosas. Traslados, viáticos, autobuses para los de seguro popular, ahorita el Issste también está pasando por un momento difícil y pues así, poco a poco vamos, también exámenes, medicamentos, tenemos, bueno, el doctor Pablo Garza nos apoya muchísimo, la doctora Carla Canchef, el doctor Gerardo Olivares nos apoyan cobrándonos menos cuando tenemos que mandar a una persona a una consulta particular porque vienen con muchas dudas, desgraciadamente en la clínica 25 todos mis respetos pero no hay el tiempo. Entonces, todo esto es fundamental pues, doña Ida, el comprar, por ejemplo, la camiseta, quizás si no nos acercamos durante el año a hacer algún donativo porque solamente estamos esperando el mes de octubre pero con la compra de la camiseta o con algún donativo extra o las luminarias, todo lo que se ofrece ahí precisamente la camiseta tiene un valor de 100 pesos, las luminarias 50 pesos, las luminarias no tienen que ser precisamente que una persona esté pasando por cáncer, es también para en honor o en memoria, también por cualquier situación difícil que una persona esté pasando aunque no sea enfermedad y pues con eso nos sostenemos todo el año y personas altruistas que por medio de un recibo deducible nos hacen llegar la cantidad que ellos desean sus aportaciones este domingo 23 de octubre es la oportunidad para ayudar será a las 5 de la tarde la misa luego la caminata que ahora será en Plaza de las Culturas en Plaza de las Culturas termina en Plaza de las Culturas empieza en la Plaza de San Juan y termina en Plaza de las Culturas donde habrá una convivencia familiar tendremos pues para que se den ahí ya sea tostadas tamales cosas mexicanas lo de siempre y que son los puestos que están ahí son precisamente de familiares de algún paciente con cáncer son familias o personas que están pasando por algún cáncer tipo de cáncer y la ganancia es para ellos por último doña Ida la dirección de sus oficinas y el teléfono es Boulevard Manuel Pérez Treviño 2100 en la zona industrial y nuestro teléfono es 78 352 69 y nuestro correo es gacpenegras arroba hotmail.com frente a la cruz frente a la cruz de María ahí está ahí está gracias doña Ida mucho éxito gracias a ustedes bueno vamos ahora al otro lado del estudio con mi compañero Francisco Lina más información elementos de bomberos en controlar una noche el incendio intencional que se provocó sobre un vehículo una camioneta pick up Ranger en la colonia Mundo Nuevo elementos de bomberos controlaron el incendio que se registró en una pick up que se encontraba estacionada en el exterior de un domicilio de la colonia Mundo Nuevo los hechos fueron la calle de Fonso Vázquez número 800 en la mencionada colonia Baltasar Coronado Lerma propietario de la unidad dijo que había llegado hacia una hora antes de que su pick up se incendiara todo a indicar que la pick up Ford Ranger modelo 78 fue incendiada en forma intencional elementos de bomberos acudieron a controlar la situación que se presentó en el interior de la cabina solamente con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 22 Armando Valdés La una de la tarde con 42 minutos y una 42 vaya tema de seguridad este que le presento una persona está buscando Yesenia Saucedo denunció la desaparición de su hija tiene 14 años y aparentemente se fue con un hombre de 40 años Yesenia Saucedo denunció la desaparición de su hija Vanessa Ortega Saucedo de 14 años que se fue con un sujeto conocido como Gustavo Flores los hechos ocurrieron en la calle Endrino 722 de la colonia Coros Sí, aparentemente pues la niña estaba ahí el chavo que estaba ahí pues le estaba dando cerveza y pues yo no estaba yo andaba trabajando ¿El chavo ese qué es de ahí? Nada ¿Nada? Es conocido o sea es conocido de nosotros pero nada más ¿Quién le pareció? No sé nada más de que le dicen ¿De ahí mismo de la misma colonia? Creo que sí ¿Y la niña se desaparece? Ya no sabe nada de eso Este, la niña pues aparentemente se fue ahorita en la mañana con el señor ¿Qué edad tiene? Como unos 40 años Con imágenes e información para Super Channel 22 Armando Valdés Y la Procuraduría de Justicia del Estado a través del fiscal Francisco Rodríguez Carranco decidirán la situación jurídica de un asaltante de tiendas de conveniencia que fue atrapado Francisco Rodríguez Carranco agente investidor del Ministerio Público dio a conocer que en el término de 48 horas decidirá la situación legal de Jesús Alejandro Rubio ha acusado de robar en el Oxxo ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas y Santa Cruz El detenido traía en su poder el dinero que había logrado apoderarse de ese negocio Realizando un robo en un negocio denominado Oxxo que se encuentra en las calles avenida Lázaro Cárdenas cruce con calle Santa Cruz en donde mencionan que la persona responsable vestía un short gris playera negra y una gorra negra con un logotipo de Chicago Bulls al arribar los oficiales a dicho lugar bueno se percatan que iba saliendo de dicha negociación una persona con las características similares y bueno donde lo logran retener momentáneamente se percatan que efectivamente traía dinero en efectivo el cual mencionaban que se había robado anteriormente minutos antes y bueno lo ponen a disposición por el delito de robo a negocio en donde y lo que resulta en donde bueno en las próximas 48 horas se está resolviendo la situación jurídica con imágenes de Emanuel Martínez para Superchannel 22 Armando Valdés una de la tarde con 44 minutos una 44 la temperatura en exactamente 29 grados pues hablando de incidentes de tráfico aquí en la ciudad de Piedras Negras uno con daños materiales de consideración fue el que se registró en el Boulevard República un accidente vial registrado en el Boulevard República o Libramiento López Portillo a la altura de los Yonques dejó como resultado daños materiales de consideración José Luis González Calisto conducía una unidad titán que fue señalada como probable responsable de estos hechos debido al accidente resultó afectado Rolando Hernández Salas quien conducía un vehículo Dodge Neon la información señala que el conductor responsable invadió carril para meterse a la brecha del seminario lo que ocasionó lo impactara en un costado no se reportaron personas lesionadas solamente los daños materiales de consideración con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22 Armando Valdés ni de aquí la gente debe tomar conciencia no porque la avenida este libramiento López Portillo esté de tres carriles le pueden imprimir una velocidad de 100 kilómetros por hora porque hay muchas calles que se alimentan o que ingresan a esta vialidad y no pueden ir a esa velocidad además hay tramos siempre de reparación hay que tener cuidado si están las vías del ferrocarril está la parte de lo que es el río escondido el laguito deben tener precaución hay muchas empresas que manejan transporte de carga en esa zona y entran y salen trailers ya no ocurrió accidentes muchísimo cuidado bueno hay mensajes 87812222222 y además este accidente iba amaneciendo francés si a las 7 y media de la mañana distraídos o los rayos del sol quizá tuvieron ahí su efecto nos dice disculpe la basura no ha pasado desde ayer en la colonia Valle de las Flores en la calle Coniza hay una casa que está tapando su resumidero y se sale todo el excremento la señora no hace nada por favor si alguien puede decirme dónde puedo hablar para reportarlo porque obviamente pues la contaminación más la basura ya vuelve caótico a este sector también nos están comentando me puede decir dónde pasan las combis intermunicipales de Piedras Negras y Nava y otro comentario que es importante decirlo dice buenas tardes ahora resulta que las personas que salieron libres de hacer eso ahora las están tratando como niños los están cuidando qué bárbaros me hubiera gustado que el señor alcalde los hubiera enseñado a tener respeto bueno ahí está el comentario lo leemos con mucho gusto 87812222222 para darle voz a cada una de sus quejas en el caso de las combis estas salen de una parada de autobuses que está a un lado de Little Fuse ahí sobre la calle que es antes de llegar a la penitas no es el de un centro comercial ahí está a un costado de Little Fuse sobre Lázaro Benavides de ahí salen las combis hay una subestación en un centro comercial tenemos mucha más información pero antes un corte comercial y regresamos no le cambies esta edición vespertina de Telezócano atrás de cada número hay una historia que cuenta yo comencé haciendo pan en mi casa con ayuda de mis papás y ya después lo formalicé por medio de la red de apoyo al emprendedor atiende a 330 mil jóvenes este tipo de programas alienta a la gente porque eso se trata de apoyarnos y encontrar tu vocación para poderla poner al servicio de los demás lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho gobierno de la república Dinámica 94.5 presenta por segundo año carrera zombi 5K obstacle race domingo 30 de octubre al caer la noche paseo del río piedras negras Coahuila carrera zombi 5K obstacle race celebrando el gran cierre del dinatón 2016 ven corre y siente la adrenalina de ser perseguido por zombis que te querrán arrancar la vida tienes tres oportunidades de sobrevivir lucha con la travesía que tendrás que recorrer y con los obstáculos que tendrás que superar carrera zombi 5K obstacle race segunda edición regístrate ya en oficinas de radio Zócalo en avenida Carranza 1104 colonia Roma y en los estudios de super channel en calle jardín 310 colonia las fuentes para mayores informes comunícate al 782 2560 y al 782 0308 domingo 30 de octubre a las 7pm paseo del río piedras negras Coahuila carrera zombi 5K obstacle race segunda edición tienes que sobrevivirla costo del registro 200 pesos incluye camisa número de corredor y medalla al finalizar la carrera la carrera zombi 5K es auspiciada por dinámica 94 5 eventos ultra super channel corredores libres y el municipio de piedras negras estamos de regreso esta una de la tarde con 50 minutos hay mensajes les agradecemos que estén participando con nosotros 878 1222 2222 nos dice la licenciada de derechos humanos se contradice por una parte dice que se violan no se violan sus derechos y por otra que si se sienten intimidados levanten su denuncia los presos ya pagaron su deuda con la sociedad y por eso están libres a los que les compete hacer estas funciones es al ser eso o sus trabajadores sociales que los policías se dediquen a custodiar a los ciudadanos que los robos están a la orden del día y si quieren ayudar que solo realicen lo del empleo temporal para que se vayan integrando la sociedad ganando la confianza de la comunidad también nos comentan mi madre fue ayer a cobrar 65 y más se resbaló en los escalones de telégrafos porque no hay rampa para discapacitados y los que cobran son pura gente adulta por favor manden a chavita a este punto le agradecemos que nos haga este reporte 878 1222 2222 en más información el departamento de aduanas y protección fronteriza aquí en el puerto de igual paz informó sobre el decomiso de 200 libras unos 92 kilos de marihuana que se realizó el pasado 9 de octubre en el puente internacional número 1 aduanas y protección de la frontera detuvieron en el puerto de entrada de igual paz en donde descubrió un vehículo con 200 libras de marihuana esta intercepción de drogas ilegales es un verdadero ejemplo de trabajo en equipo de nuestros oficiales que trabajan en este puerto dijo el director John Brandt el encargado del puerto de igual paz nuestros oficiales emplean una combinación de habilidades de observación y herramientas de alta tecnología para descubrir esta carga y evitar que esta llegue más lejos este decomiso se realizó aproximadamente a las 8.30 de la mañana del 9 de octubre cuando los oficiales de aduanas inspeccionaron una camioneta Dodge Ram modelo 1966 la cual llegó procedente de México por el puente internacional camino real el puente número 1 después de notar signos de manipulación en torno a la plataforma del vehículo los oficiales de aduanas utilizaron un sistema de imagen no invasiva y canina para continuar la inspección los elementos de aduanas y protección de la frontera recuperaron 70 paquetes en donde se transportaba una hierba con las características de la marihuana en un compartimento prefabricado los agentes incautaron en total 197 libras de esta droga en el puente internacional número 1 el conductor era una persona 25 años de edad originario de Fort Worth fue entregado para su investigación a las autoridades federales de Igol Paz la una con 52 minutos vamos a enlazarnos con nuestro reportero urbano Salvador González Chavita ¿cómo estás? te escuchamos y te vemos buenas tardes hola ¿qué tal? licenciada muy buenas tardes les saludo con mucho gusto en esta tarde ya en la colonia el cenizo atendiendo una demanda una petición por parte de una familia aquí en la calle Patriotismo 1316 le comento que hace grandes rasgos el jefe de familia la cabeza de esta familia el padre de familia lamentablemente fue intervenido quirúrgicamente a consecuencia de una a consecuencia de una de una hernia anguinal y el cual bueno hace ya uno o dos días fue dado de alta del hospital Salvador Chavarría pero que hoy pues pasan una situación difícil hay cuatro menores de edad uno de preparatoria la madre de familia y ellos dicen no sabemos qué hacer por eso la invitación a su domicilio para conocer este caso y que ellos sobre todo nos platicaron esta triste situación pásenle para acá señora por favor muy buenas tardes buenas tardes ¿cuál es su nombre? Josefina señora Josefina nos comentaban oye están se las ven difíciles estamos pasando muy difíciles los días necesitamos que la gente que nos ayude porque si necesitamos esto para la niña y alimento ¿usted no trabaja? no, no trabajo cuido a los niños y aparte yo tengo asma bronquial no puedo andar mucho caminando su esposo es el que lo operaron de la hernia sí, lo operaron de la hernia y también le van a dar como un mes o más de un mes de recuperación y si necesitamos mucho la ayuda ¿verdad? la niña la vemos inquieta ahí con el micrófono cuatro niños sí, cuatro niños y el grande ¿cuánto tiene la niña? diez meses diez meses y de ahí nos vamos con sí, Christopher tiene cinco años y la niña Lucila tiene siete y la niña de diez y el muchachito de dieciséis años y esos son los miembros de la familia la señora pues obviamente el señor está recostado ahí en su cuarto licenciada y por eso la invitación a través del centro de mensajes de visitarlo de conocer su caso y tratar de canalizar este caso con el departamento de desarrollo social coordinación región norte que está a cargo de Manuel Alaniz Moreno estaremos dándole a conocer este caso de esta familia y pues tratar de que ellos como dependencia estatal pues visiten aquí en la calle Patriotismo mil trescientos y seis licenciada también quizá Chavita comenta licenciado Liñán el banco de alimentos que pudieran ayudarles ahí con alguna despensa algún apoyo alimenticio que es lo que más urgente no parece para esta familia pues también estaría otra otras opciones que también estaríamos dando a conocer ahí con el banco de alimentos y también desarrollo social del municipio bueno pues que los visitaran y que pues de alguna otra forma precisamente le pudieran echar la mano a esta a esta familia licenciada te agradecemos el reporte Chavita y bueno pues esperemos ahí que es lo que obtenemos de las autoridades gracias Chava ya simpaticé aquí con la pequeñita ya simpatizamos muchas gracias licenciada buenas tardes ya ves unos te quieren y otros no gracias Chavita bueno hombre vámonos vamos directamente Francisco amigos al pronóstico del tiempo Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo el resto de este día esperamos cielo soleado la temperatura máxima 31 centígrados mínima de 18 grados el viento estará soplando con dirección del sur y sureste con velocidad de 10 kilómetros por hora para mañana esperamos cielo despejado 33 grados la máxima la mínima en 20 centígrados y así el resto de la semana sol temperaturas por encima de 30 grados como máximas mínimas en los 20 y 22 centígrados nos dice el pronóstico del tiempo Micare presentó el pronóstico del tiempo es así como llegamos a la parte final de esto es un noticiero de Telezócalo espertino agradecemos que se haya informado con nosotros mañana en punto de la una véanos a través de superchannel 22 escúchenos a través de recuerdo 96.7 o en vivo a través de Facebook y recuerde hoy en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías con ustedes muy buenas tardes y buen provecho buen provecho de Telezócalo